En el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio seguimos llevando más agua con obras de infraestructuras sostenibles en el tiempo para generar mayor calidad de vida a los colombianos. En esta ocasión son 68 mil personas de tres departamentos los que disfrutarán con el resultado de estas obras. En Sucre vamos a hacer el proyecto de acueducto con una inversión de aproximadamente 7 mil millones de pesos, donde se van a beneficiar más de 32 mil habitantes con este proyecto. Con esta obra los pobladores de San Marcos en Sucre contarán con un 100% de agua potable. En Antioquia, por ejemplo en San Luis, es acueducto y alcantarillado. Con el acueducto buscamos disminuir las pérdidas, que esto se haya reflejado en el sistema de acueducto y el alcantarillado vamos a llegar a ampliar la cobertura al 95%. Entretanto, para el departamento de Antioquia se adjudicaron 6 mil 469 millones para cuatro proyectos. En el municipio de San Roque se adelantará el plan maestro de alcantarillado beneficiando a más de 6 mil personas. En Fredonia se aprobaron 2 mil 128 millones para el plan maestro de acueducto y alcantarillado. Y en San José de la Montaña, en Antioquia, se realizará la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado en la zona urbana para 2 mil 453 antioqueños. Y en Boyacá podemos resaltar, por ejemplo, el proyecto de Villa de Leyva, en el cual entre la calle 7 y 8 vamos a hacer todo el alcantarillado pruvial, el cual va a disminuir el impacto de las aguas lluvias en este municipio. Para Boyacá se destinaron 2 mil 430 millones de pesos y además de Villa de Leyva, Caragoa tendrá la optimización del sistema de tratamiento de agua potable y redes de acueducto, que garantizará que los garahoguenses gocen de plena cobertura hasta el año 2032.